Cada cierto tiempo invitamos a Jorge Navarrete, analista, columnista de medios, abogado, a tratar de poner la pelota en el piso y de alguna forma conversar los temas reposadamente desde un análisis político. Gracias por estar acá nuevamente, Jorge. Gracias a ti, Fernando, por la invitación, como siempre. A ver, tenemos hartos temas. Probablemente la última vez que viniste fue hace como un mes, unos días o un mes y medio más o menos, cuando estaba o inmediatamente antes o instalándose recién. Un poquito antes. Un poquito antes. Y había muchas cosas que se planteaba sobre lo que podía ser esta instalación y los problemas que se iban a encontrar y la relación con la convención, etc. ¿Hay algo que te haya parecido, llámalo así, novedoso respecto de otras instalaciones, como que no parece que sea conveniente o de alguna forma útil que se estén dando ese tipo de problemas versus lo que normalmente se dan en un proceso de instalación de gobierno? Yo lo pondría de la siguiente forma. El presidente de la República ocupó una metáfora, dijo que este ha sido un despegue turbulento. Yo creo que uno podría sostener que es una metáfora algo condescendiente con lo que ha ocurrido desde la perspectiva de quienes miramos este proceso con mayor celo, digámoslo. Hay tres variables que me parece que son importantes para entender el proceso de instalación. Una que era absolutamente previsible, que todos conocíamos y no sorpresa para nadie. Y que tiene que ver con un contexto post-pandémico, con una crisis económica, con un proceso inflacionario desatado, sin las holguras fiscales del pasado y por lo tanto esto hubiera sido una variable que hubiera afectado la instalación de cualquier administración. Había una segunda dimensión que intuíamos, pero cuyas consecuencias probablemente han ido un poco más allá de lo que habíamos previsto y que tiene que ver con el hecho de que se instala una generación que nunca ha estado en el aparato público, con mucho talento y muchos pergaminos desde el punto de vista profesional y académico. ¿Aparato público desde el gobierno? Desde el gobierno. Pero con poco estado en el cuerpo, digámoslo, de esa forma. Y que ha generado eso ciertos errores, improvisaciones, ralentización en el proceso, particularmente en regiones donde el Estado es muy fuerte y por lo tanto su ausencia se nota un poco más fuerte. Pero oyendo derechamente a tu pregunta hay algo que a mí me sorprende muchísimo y que tiene que ver con cierta ausencia o poco manejo en los códigos políticos. ¿Por qué te lo digo? Porque si hay una generación que ha sido tremendamente exitosa en términos políticos, que mostró gran pericia en el manejo de estos códigos, de estas maneras, de estos ritos, es justamente esta. Que en menos de 10 años se hizo en las universidades, se instala en el Congreso, enfrenta una primera elección presidencial con un resultado muy interesante y en la segunda ocasión llega en menos de 10 años al gobierno de Chile. Y sin embargo, yo creo que la mayor sorpresa, al menos para mí, es la ausencia de ese acervo, de ese talento político que se demuestran dos o tres cosas que son más o menos evidentes. La primera, la más dramática, que es la fractura de los dos grandes pilares que sostenen a cualquier gobierno. Uno, quien habla a nombre del presidente de la República y tiene el control político, le hace el Ministerio del Interior y quien habla o controla el poder económico y maneja la billetera fiscal, el Ministerio de Hacienda. No tenemos Ministro del Interior en los hechos y tenemos un Ministro de Hacienda que debutó con el halo un poco herida en la primera aproximación legislativa que tuvo, que fue justamente la tramitación del quinto retiro. Una segunda cuestión donde se manifiesta esta ausencia de códigos políticos. Entendiendo el vértigo de la campaña, pareciera a ratos que se asumió sin tener un plan muy preciso y concreto para los primeros 60 días que sabemos que son gravitantes, especialmente porque pensábamos que la luna de miel iba a ser corta. No tan fugaz como ha sido, pero que iba a ser corta. Y a ratos da la sensación de que no hubo carta de navegación. Clara, lo menos precisa, explicitada. Y la tercera manifestación de esta ausencia de los códigos políticos tiene que ver con una temprana disputa al interior del oficialismo. No solo en el gobierno, sino que también se trasladó al Parlamento y que tuvo su escenificación, digamos, si es que esa palabra existe, en esta primera tramitación parlamentaria. Te diría que esa dimensión de falta de política, de como decía Bernard Shaw, que esto requiere de muchos cafés, de muchas veladas, de ese talento del cual siempre hicieron gala cuando estaban en la oposición, parece que ahora en el gobierno les ha resultado muy complejo. Y eso es algo que tú lo asocias a, llamémoslo así, a esto que tú llamaste de alguna manera falta de experiencia en la moneda, para ponerlo en términos de gobierno, o hay ciertas cosas que llegan con los gobiernos para los cuales probablemente la gente que llega no necesariamente está muy preparada. Te voy a poner un caso, el uso de la fuerza policial, el uso de la fuerza pública en contra de... el uso de la represión legal, si tú quieres, cuando están pasando cosas que eventualmente lo ameritan. O, como pasó quizás en esa fallida ida a Temo Cuy Cuy, la obsesión por dar simbología rápida, por mostrar empatías, por mostrar cosas cuando eventualmente desde el otro lado se miran las cosas de otra manera, se buscan cosas más concretas y no básicamente gestos, sino que hechos. Esas dos cosas pueden hacer que de pronto, dos o tres cosas de ese tipo de cosas que sucedan, bueno, te dan la sensación de una falta de preparación para llevar adelante el gobierno. Bueno, efectivamente, y cuando uno se interroga respecto de esto, se le viene a la mente esa famosa frase que no hay una segunda oportunidad para dejar una primera impresión. Fíjate los dos ejemplos que me acabas de poner. En el caso de lo que ocurrió en Temo Cuy con la fallida incursión de la ministra, me parece que más que un error de diseño, lo que probablemente hay, que está muy presente en esta generación política, es una sobrevaloración de sus capacidades propias. Cierto desdén por la complejidad, pero sobre todo, diría yo, cierta importancia que le dan a la evidente mayor legitimidad que ellos tienen respecto de las autoridades anteriores. Como si eso fuera suficiente. Y en una cuestión, como tú muy bien relatas, que tenía un carácter simbólico muy fuerte, fíjate cuál termina siendo el simbolismo. Si cuando vimos todos en la noche en televisión lo que había ocurrido, no retrocedía solo la ministra y los 60 policías que la acompañaban. Retrocedía las posibilidades del diálogo. Retrocedía el Estado de Chile. ¿Qué más simbólico que eso? Segundo ejemplo que tú me pones. A propósito de la sobrevaloración de las capacidades propias y de girar a cuenta de una legitimidad que se ha devaluado bien aceleradamente. Sostiene este gobierno que está en contra de los retiros previsionales. Cuando había sido un férreo partidario muchos de los rostros que hoy día están instalados al gobierno de los cuatro retiros anteriores. Uno podría incluso... Tres exitosos. Tres exitosos. Uno podría incluso, como intentó George Jackson, no sin mucho éxito, de tratar de separar y decir, bueno, en los primeros teníamos una situación económica muy compleja, el país estaba encerrado, no llegaba la ayuda del Estado, compro. Pero respecto al tercer y cuarto retiro, no parecía haber muchas diferencias en la situación económica y en las posibilidades de las personas respecto del escenario actual. Lo que sí había era una... Se había creado una inercia para... Que significaba una expectativa de la gente de recibir dinero propio a través de... Absolutamente. ...del retiro. Y esas cosas son difíciles de decir que no, digamos. No solo son difíciles que decir que no, son todavía más difíciles de decir que no cuando tú crees que va a bastar simplemente que lo digas tú y no lo haya dicho el otro. A eso se refiere esta sobrevaloración o este girar demasiado cuenta de una legitimidad que, te insisto, me parece a mí, se ha devaluado de manera muy temprana. A ver. También es cierto que... Y estas cosas hay que decirlas, aunque parezcan de pronto que se busca empatar, pero que hay que decirlas. También es cierto que se viene desde un tiempo esta parte, no solamente del gobierno anterior de Sebastián Piñera, sino que también desde el anterior de Michel Bachelet, se viene con una serie de situaciones que básicamente podríamos referirnos a ellas como una seguidilla de expectativa y frustración. Expectativa y frustración. Se hacen comités... Perdón, en el caso de Michel Bachelet, se hacen N cantidad de reuniones, comités convencionales para lo que iba a hacer y finalmente lo que se manda, el último día antes prácticamente, de abandonar el gobierno, es una parte de páginas que hoy día, incluso hasta la derecha la valora porque la rechazó, pero que desde el punto de vista de la intención, no hubo para nada voluntad política de implementar aquello que se decía. Después viene el presidente Piñera con una serie de cosas, sus primeros comités, donde incluso el presidente Borch es invitado, que termina deshaciéndose con el asesinato de Camilo Catrillanca y una serie de cosas más. Y a partir de ahí, esa frase magnífica de que a los delincuentes se les acabó la fiesta, no pasa nada más que lo contrario y se sigue habiendo una serie de situaciones. Entonces llega un gobierno que tiene la particularidad de no ser equivalente a los anteriores porque no habían tenido gran presencia en el Estado y, bueno, un poco como tú lo dijiste, se plantean una serie de cosas que se notan más en la simbología que en lo factual todavía. Bueno, es que yo creo que venimos arrastrando una crisis que probablemente está en el corazón del desprestigio de la política. Si tú o yo, o la mayoría de las personas que nos escuchan, tienen la convicción de que las sociedades no son construcciones naturales, sino que más, y por lo tanto, la injusticia, la miseria, no son un destino ineludible, sino que son cosas que se pueden modificar mediante el esfuerzo colectivo, eso es lo que está detrás de la promesa de la política. Cuando eso sostenidamente no empieza a ocurrir, enfrentamos escenarios como el que tenemos hoy día, de un profundo desprestigio institucional, de una cada mayor distancia ciudadana respecto a las posibilidades de la política y sus principales protagonistas, y por lo tanto, todo empieza a ser más fugaz. Gabriel Boric gana la segunda vuelta presidencial con una extraordinaria votación y sin embargo, probablemente, como no habíamos visto incluso en las administraciones anteriores, la devaluación de ese apoyo y el choque contra la defraudación de la expectativa es demasiado temprana. ¿Es culpa de este presidente y de su gabinete preferentemente? No, quizás no. Es justamente que asistimos a un momento donde esos procesos se han ido acelerando de manera tal que poco importa que cambiemos el elenco. Voy a ocupar una metáfora futbolística. Si trajéramos al mejor equipo del planeta, cualquiera esté afuera para no discutir, rendiría muy poco si lo hiciéramos jugar en una cancha llena de barro, de hoyos, donde nadie sabe cuándo la pelota sale, sin árbitro, nosotros hemos tenido la ilusoria creencia de que nuestro principal problema tiene que ver con el equipo, con el elenco. Por supuesto que eso hace la diferencia, jugadores más, jugadores menos, un buen delantero, un buen arquero. El problema es que la cancha en la cual estamos jugando este partido está profundamente deteriorada y por lo tanto si no invertimos ahí va a empezar a dar un poco exactamente lo mismo quien venga a jugar y probablemente lo que le está ocurriendo al gobierno del presidente Gabriel Boric, más allá de sus errores, más allá de las improvisaciones, más allá incluso de ciertas friudalidades, te diría yo, tiene que ver con asumir que se está jugando en una cancha en la cual su espacio, su margen de maniobra es mucho más estrecho del que ellos imaginaban. A ver, pongámosle nombre a esta cancha. La cancha es por cierto y va a ser una parte medular de la cancha es una constitución por ejemplo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Es decir, algo que te provee normas, facultades y capacidades a distintas instituciones que forman parte del Estado. Ahí tenemos. Eso está en proceso y ya vamos a conversar de eso. Está en proceso y por lo tanto hay una expectativa respecto de lo que se viene adelante pero se sabe que eventualmente podría ser que cambiaran las cosas como están. Otro factor de la cancha son condiciones que uno hereda de los gobiernos anteriores y hereda llamémoslo así una situación económica difícil producto de las pandemias y producto del estallido social una serie de cosas y una tercera que quizás es interesante también es a ver es la capacidad y esto te lo pregunto directamente es la capacidad de que tú tengas visos de originalidad en la matriz del gobierno si tú miras hasta ahora una de las cosas que alguien podría criticar es que para un gobierno con esta juventud que está asociada a la audacia está asociada a cosas las cosas han sido pero tremendamente tímidas a mi modo de ver económicamente básicamente no ha habido prácticamente nada y uno esperaría ver en gente que trae un ímpetu distinto a los clásicos viejos institucionales de antes algo un poquitito distinto bueno es que se choca con la crua realidad como decía un amigo mío que en paz descanse Claudio Gurto lo decía medio entorno son esto es lo más parecido a la política y la política establece condiciones de posibilidad fíjate que de los casos que tú describes a mí me parece que el más evidente tiene que ver con el proceso constitucional porque dices tú y con razón la constitución provee de normas de marcos de referencia en fin pero fíjate que lo más importante este proceso ni siquiera tenía que ver con eso sino que con lo que estábamos hablando recién si había una función un objetivo detrás de este proceso era buscar relegitimar nuestra arquitectura institucional para generar un marco donde los compromisos las lealtades los deberes para un conjunto de normas fueran sentidas por todos como comunes y no como solamente de algunos y por lo tanto la perspectiva de lo que está ocurriendo a mi moesto modo de entender es preocupante desde esa perspectiva desde que cualquiera sea el resultado del plebiscito gane el rechazo o gane el apruebo probablemente no se va a cumplir con ese objetivo que era generar en términos masivos y colectivos un proceso de reconstitución de las confianzas esa confianza que es la base y anterior a las normas cuando tú te enfrentas a un semáforo y enfrentas a una luz verde ¿por qué pasas? no pasa porque haga el ejercicio racional de que en tan frente esté una luz roja y si se pasa una luz roja un carabinero le podría sacar un parte tú pasas porque hay un pacto básico civilizatorio en cual tú entregas la seguridad de tus seres queridos ese pacto dice luz verde se pasa luz roja se para eso se llama confianza social cuando eso está roto da lo mismo que haya miles de carabineros en todo el país sacándole partes a quienes se pasan las luces rojas y eso no es parte de un convencimiento social eso es lo que está fracturado y por lo tanto claro este gobierno hereda una situación compleja de la cual es responsable en muchas áreas el otro gobierno el anterior gobierno entre otras cosas entregar una situación absolutamente descontrolada en materia de seguridad y para qué decir lo que tiene que ver con temas como inmigración como delincuencia como crecimiento económico en fin y por lo tanto para ir a tu tercera dimensión cuál es la audacia que se puede tener en estos momentos cuando no hay ninguna posibilidad de mirar un poco a mediano a largo aliento porque todo lo que está ocurriendo está ocurriendo ahora en este momento al corto plazo que requiere respuesta rápida y si le sumas mi intuición que es solo una intuición de que probablemente en el vértigo de la campaña muchos de ellos se iban a dar cuenta que iban a ganar recién las últimas tres semanas y por lo tanto no había un plan preciso para los primeros 60 días los resultados son los que estamos viendo a ver hay varias cosas ahí bien interesantes una es a qué me refiero yo con audacia por ejemplo y lo he dicho varias veces acá y en la radio también uno podría haber esperado por ejemplo situaciones no te digo que fuera de la caja porque se han repetido en otras partes pero que demuestran activación potente del país en determinadas cosas que se necesitan tú tienes un choque en hace tres semanas atrás en el sur y durante 14 horas queda paralizada toda la carretera yo lo planteé esto como cuando llega Franklin Delano Roosevelt a Estados Unidos y hace el New Deal digamos que es donde empiezan a invertirse en infraestructura básica en una cantidad enorme de cosas que se necesitan en el país y que van a tener probablemente lugar completo en una serie de años más pero se empieza a dar y demostrar que el país del futuro se está construyendo ya y se está construyendo en serio y se está cambiando muchas cosas que están hoy día yo entiendo que de pronto tú tienes te golpean las peleas del 10% o la situación de violencia que es una cosa que hay que abordarla muy frontalmente en fin pero hecho de menos por ejemplo en el ámbito económico algo que sea un poco más creativo que subir el el salario mínimo 11.500 pesos lo que pasa es que en política sobre todo lo urgente siempre es postergar lo importante y no hemos venido quejando más allá de ciertas cuestiones del diseño institucional de la ausencia de políticas de Estado de esto de que cada presidente o presidenta que llega tenga que partir de nuevo en fin pero yo creo que la dificultad tiene que ver con justamente buscar un equilibrio en lo que tú estás señalando en lo que podríamos llamar la línea corta la línea larga es decir cómo se puede caminar y comer chicle al mismo tiempo es decir tener una estrategia de mediano y largo lento y al mismo tiempo en términos tácticos estar resolviendo cuestiones que apremia la ciudadanía mi desesperanza tiene menos que ver con que esta generación no sea capaz de planificar sino que probablemente las urgencias están empezando a ser de una magnitud y de un dramatismo tal que queda poco tiempo no solamente para hacer sino que para pensar otras cosas vamos a enfrentar dos años tremendamente difíciles el proceso inflacionario está pegando de manera muy dura especialmente a la gente más modesta mire lo que está ocurriendo en los costos de energía u otro no hay nada peor que lo pueda ocurrir un gobierno que enfrentar un escenario de esta naturaleza y no tener los instrumentos para rápidamente poder ir a ayudar en esas personas como probablemente tuvimos con cierta holgura en las administraciones pasadas y en materia de seguridad otro tanto es decir uno objetivamente y más allá de los cariños el corazón político donde uno lo tiene no puede sino reconocer que la situación de seguridad en el país es todavía peor de lo que era hace cinco meses atrás y cuál es el problema que esos dos ámbitos que te acabo de escribir son probablemente donde existen más dudas respecto de las izquierdas no solamente en Chile sino que en el mundo es decir uno el entendimiento y que el crecimiento económico es la base fundamental para promover políticas sociales porque incluso quienes tenemos una profunda vocación igualitarista sabemos que para distribuir primero hay que generar a eso me refiero con el new team y lo segundo es que en materia de seguridad evidentemente celebramos que se privilegie el diálogo pero el diálogo no se puede privilegiar a costa de suponer que eso es excluyente o antónimo del uso natural de la fuerza socialmente organizada sobre todo para una generación de izquierda que abraza al Estado como un profundo instrumento social de cambio y por lo mismo está renunciando a su principal y quizás fundante facultad que no es otra que asegurar valga la redundancia la seguridad de los miembros de la comunidad política voy a decir de manera mucho más bruta la legitimidad que tiene la izquierda para hacer uso de la fuerza socialmente organizada de la represión institucionalizada es mucho mayor a la que tiene la derecha aquí y en cualquier parte del mundo y por eso todavía extraña más cierta inacción cierta parálisis cierta perplejidad frente a lo que está ocurriendo por último brevemente porque no queda mucho tiempo pero si te quiero preguntar todas estas cosas que han venido dándose y pasando en la convención y que básicamente están en el proceso ya de consolidación en una nueva propuesta que se va a hacer ¿a ti te parece que más allá de los altos y bajos y de las cosas puntuales que han habido se puede llegar a ver ahí lo que fue la única cosa que le pide la gente cuando vota a otro para que lo represente la única cosa que le dice es oye represéntame a mí te paso todos los votos del mundo represéntame a mí sé yo no puedo ir tú sé eso eso significa no te des gustitos para ti no te no trates de utilizar el poder que tienes para vengarte de cosas aquí y allá no no te creas de que porque estás ahí pasas a ser el cancherito del barrio sino a ver represéntame y representa mis intereses plasmados en la en la carta fundamental ay 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 como a ti te consta Fernando yo fui siempre un profundo militante del proceso constitucional y en algún sentido lo sigo haciendo y mi principal convicción y esperanza era justamente más allá del contenido de las normas el que se generara una manera que permitiera un debate amplio duro apasionado pero profundamente respetuoso en lo cual generáramos un resultado que si bien no nos dejara contentos a todos sintiéramos que era un paso hacia adelante sostuve además y creo no haberme equivocado que esta convención constitucional representaba del punto de vista de quienes la integraban al país mucho mejor que cualquier otro organismo colegiado hoy día en Chile y sin embargo aseveré que el método es el mensaje es decir la forma y manera de hacer las cosas iba a tener mucho más que ver con el resultado que el contenido mismo lo que ahí se discutiera yo personalmente estoy un poquito desilusionado porque tengo la impresión de que esa manera de hacer las cosas terminó probablemente generando un resultado que incluso objetivamente pudiera ser mejor que el que tenemos pero muy lejos de lo que hubiéramos querido desde la perspectiva de relegitimación institucional y para serte franco no todos los convencionales son igualmente responsables hay gente más modesta vinculada a sus realidades territoriales que no puedo bajo ninguna perspectiva reprocharle que los temas del agua los temas de identidad hayan sido una cuestión primordial para ellos especialmente cuando sentían que han sido oscurecidos que han sido excluidos y que han sido ninguneados pero hay otro conjunto de personas que ha venido trabajando estos temas que tenía probablemente una mayor responsabilidad y conocimiento y por lo tanto un rol en la conducción en aquilatar y en moderar que pensaron muchos de ellos con algo de soberbia que iban a ser los nuevos padres de esta constitución y están a un tris de ser el rostro de la farra de quienes perdieron una oportunidad que los países tienen cada poco tiempo en su historia para haber hecho algo significativamente distinto y eso fue como tú muy bien dices por haber confundido persistencia con porfía por haber confundido voluntad con voluntarismo y por haber confundido popularidad con populismo esa es mi hoy día gran tristeza te diría yo y espero sinceramente espero equivocarme bueno vamos a a tener tiempo para evaluar las cosas porque todas fluyen incluso las cosas que ya están decididas eventualmente también pueden seguir fluyendo antes de que sean la redacción final y vamos a tener tiempo de conversar Jorge sobre eso cuando ya la cosa esté un poquitito más consolidada y podamos saber exactamente qué es lo que se ofrece el país muchas gracias muchas gracias por la invitación